Es la explicación que daba el primer edil, pero también hay que entender a los concesionarios del mercado norte. ¿Tienen miedo? ¿Esto afecta a sus negocios, Juan Carlos? Bueno, miedo. En urbanismo siempre utilizamos un término que son los espacios difíciles, los espacios complicados que existen dentro de las ciudades. Son aquellos sí mismos que son, hagas lo que hagas con ellos, intervengas como intervengas, el resultado nunca va a ser satisfactorio y para el usuario, para el próximo a esos espacios, nunca ha resultado suficientemente satisfactorio. Por tanto, estamos ante la calle o plaza de Hortelanos, con unos espacios urbanos alrededor muy consolidados y de cierta calidad, todo lo que hay alrededor, y eso queda ahí algo realmente imprescindible. Las condiciones en las que tiene en este momento y para lo que se está usando en el lugar en el que está, realmente no puede ser. Con lo cual, hay que ir a una valorización de ese espacio, a hacerlo posiblemente peatonal de forma absoluta, aunque pueda haber en horario restringido un uso para carga y descarga de los comerciantes del mercado norte. Desde luego, lo que no puede ser en estos momentos es que esté como está, como lleva muchos años, los que estamos acostumbrados, pasamos por ahí y lo vemos como normal, pero no es nada normal. Junto al camino de Santiago y a espacios muy reconocidos de la ciudad de Burgos, tener esa plaza en esas condiciones. También se quejaban, Alejandro, los comerciantes de esa poca previsión a la hora de avisar de que esto se iba a hacer efectivo de forma inmediata. No, yo es que sinceramente me parece que de lo que podríamos hablar es del mercado norte. Es decir, yo creo que el mercado norte es, como muy bien decía Juan Carlos, un nudo gordiano en medio de una zona muy consolidada. Y ahora mismo, yo creo, bueno, ahora mismo y siempre en política, pues como decía Gnanev, al final la política es el arte de lo posible. Tenemos una situación que es un mercado norte que requiere una intervención para la que va a ser muy difícil en el momento actual en el que nos encontramos que pueda existir un consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Pero lo que del todo punto es inaceptable es el estado en el que está la calle Hortelanos, que más bien podría llamarse la cañada Hortelanos. A partir de ahí, que se decida tomar cartas en el asunto y proceder a una urbanización que al menos dignifique esa zona, y digo que como mínimo dignifique esa zona, yo creo que es una decisión digna de aplauso. Eso es lo que a mí me parece. Pues también se pronunció ayer la calle sobre el cambio de opinión en cuanto a la peatonalización de la calle Santander. Dijo esto. Os planteamos en un determinado momento una experiencia que están realizando ya en otras ciudades de España y en la mayoría como resultado, como es el de una petrolización temporal coincidiendo con los días festivos. Bueno, esa experiencia piloto que hicimos con la calle Santander, repito, como tiene Madrid y tiene otras ciudades de España, pues efectivamente no ha tenido una especial acogida teniendo en cuenta que hace también unos años ampliamos de una forma considerable las aceras de la calle Santander. Bueno, pues efectivamente queríamos ganar más espacio para los peatones. Si no tiene una especial acogida por parte de esos peatones, pues evidentemente lo que no vamos a hacer es mantener algo que no tiene los resultados esperados. Pues se cambia y no pasa absolutamente nada. Claro, achacaba que como ya se había ensanchado la calle Santander, no era tan necesaria esa peatonalización. Pero lo que yo le preguntaba, ¿la oposición advirtió de este posible fracaso, entre comillas, que tampoco vamos a magnificarlo antes de llevarlo a efecto incluso, Alejandro? Bueno, lo que ocurre es que también lo que no puede pasar es que, igual que decía antes que la política es el arte de lo posible, lo que no puede ocurrir es que la política no requiere a veces también hacer cosas que no sabes efectivamente cómo te van a salir. Yo, lo que me parece es que esto de la peatonalización de la calle Santander, pues efectivamente es como peatonalizar el desierto. Yo creo que ha sido una medida que no ha tenido ninguna acogida, que era incluso un poco, en fin, pues... ¿Capricho? No lo sé. Yo lo que sí me parece es que efectivamente ha sido una medida que no ha tenido ningún resultado y también lo que yo creo y que debe valorarse, y debe valorarse, es saber rectificar cuando las cosas no se hacen bien. Es decir, si algo no se hace bien y luego se rectifica, pues eso, como siempre, es digno de mención. Juan Carlos. Estamos en lo mismo. Yo, en la parte que me toca de la administración pública, también hay muchas iniciativas que ponemos en marcha. O sea, algunas convencidas de que van a ser positivas y otras teniendo dudas, y no todas se justifican al cabo de un tiempo, pues algunas prosperan, otras se quedan en el camino. Y en este caso, pues lo que ha ocurrido, se ha tomado una iniciativa que tampoco ha supuesto ninguna alteración urbanística, puesto que no se ha modificado el espacio urbano como tal, sino simplemente su uso durante unos días, visto que realmente no añade nada, porque yo creo que tampoco añadía nada, y probablemente lo que sí podía añadirían problemas de circulación, bien es verdad que el fin de semana no tanto. Bueno, ahora se rectifica a lo largo de cualquier decisión que tome una administración pública, esto va a ocurrir todos los días. ¿Vosotros seáis contrarios a esta medida cuando se anunció? Yo ni contrario ni favorable, me parecía que no tenía sentido, que no iba a añadir nada, pero bueno, por el que se pusiera, como se indicó en su momento, de forma transitoria, a ver cómo resultaba. Hay otras también que se han tomado iniciativas en la ciudad que ha ocurrido lo mismo, o ahora me viene porque yo vivo ahí, el Paseo de la Isla, recuerdo cuando el Paseo de la Isla se intervino profundamente hace unos años sobre él, bueno, pues había manifestaciones con pareados muy simples como aquello de la calle a la calle y cosas por el estilo, bueno, pues resultó que esa intervención fue profunda sobre el Paseo de la Isla, pues ha sido muy positiva, y hoy la isla está mucho más valorada y mucho más utilizada de lo que era hace 8 o 10 años. Yo en este caso, cuando lo conocí, me resultaba absolutamente intrascendente. Bueno, en esta parte de los ruegos y propuestas, es cierto que cada vez que tenemos con este, en fin, este auge que tiene esto de que todo el mundo se ha puesto a correr, y tenemos carreras solidarias de todo tipo, para los que vivimos fuera del casco urbano, y para los que somos de Gamonal, es que verdaderamente lo que transformamos el centro de la ciudad es en algo completamente inaccesible. Yo no sé muy bien si es que las carreras de todo tipo y lugar discurren por todas partes, porque no hay manera de llegar al centro de la ciudad. Dicho esto, en la oportunidad que nos das aquí de abrir este turno de ruegos y preguntas. ¿Qué es lo que está diciendo ahora mismo el alcalde de la calle? Ya vale de hablar de este asunto. Prometido, señor alcalde, ya lo hemos sacado en varias ocasiones, y no hay que hacer saña, desde luego que no es la intención. Vamos con más asuntos. Se lo decíamos ayer hasta ahora, el comunicado del desmantelamiento del campo petrolífero de Ayoluengo ha caído como un jarro de agua fría en Sargentes de la Lora. Lamentan las formas y las maneras en las que se ha conocido la decisión del gobierno. El cierre del único campo petrolífero terrestre que quedaba en España es para la Lora la peor de las noticias. Luego lo van a ver en nuestro tiempo de informativo. Y sin explicación alguna, Juan Carlos. Claro, muchas veces las administraciones, y yo formo parte de una de ellas, con responsabilidades dentro de una de ellas, se toman decisiones que son incomprensibles. A ver, molesta a alguien ese campo, dificulta algo, perjudica algo o alguien, no es rentable, si no es rentable no habría ninguna empresa como hay que quiere seguir explotando. ¿Le cuesta dinero al gobierno? Esa es la última que iba a decir. Nos cuesta a todos los contribuyentes algo. Yo desconozco, creo que no, pero esa empresa que está deseando llevar adelante la explotación recibe algún tipo de subvención por ello. Si todo esto no, la respuesta es no, no entiendo por qué no va a seguir funcionando. Pero esto y otras muchas cosas, insisto. Como conocemos, el alcalde de Sargentes y todos los pueblos, pues estarán subiéndose por las paredes. Al conjunto de los burgaleses y ciudadanos no nos cuesta nada. Una empresa que está dispuesta a llevarlo adelante. ¿Y por qué no se deja que siga explotándose? No lo entiendo. Una empresa británica, además. Es un grupo internacional, sí. Pues yo creo que la respuesta a la pregunta que hace muy bien Juan Carlos lo resume el principio de subsidiariedad. Es que cuando se toman las decisiones tan lejos de las zonas de influencia, pues pasa lo que pasa. Efectivamente, nos encontramos con que además en una zona donde el gran problema, el problema que tenemos en todo Castilla y León es la despoblación, la falta de alternativas. Estamos hablando también del desmantelamiento de un patrimonio industrial, de un patrimonio industrial que tiene un contenido verdaderamente notable. Y que se tomen las decisiones, pues no sé, a 300 kilómetros en base a no sé qué formas y fórmulas, pues la verdad se entiende mal. Yo creo que efectivamente es una muy mala noticia en particular y es también una muy mala noticia en términos generales. Y además así, la localidad ya ha declarado que pide ayuda al gobierno, ¿no? Para que de alguna manera mitigue lo que supone este cierre. Pues sí creo que en algún sitio he leído o he oído que la empresa está dispuesta a impugnar, a litigar sobre el asunto. Si dentro de unos años quien corresponda da la razón a la empresa, pues habrá que indemnizarle, lógicamente, por la pérdida de beneficios de estos años y esa indemnización saldrá del bolsillo de los contribuyentes. Pero si ya no sale a concurso, ya se le había caducado la concesión. Sí, pero bien, digamos que su recurso no es porque se le había caducado o no caducado, sino porque no se le da la oportunidad de seguir explotando ese campo, sino los argumentos que hemos sido los argumentos. Es decir, es que la técnica de explotación es agresiva para el ecoparque, porque en este momento eso forma parte del ecoparque de las Loras. ¿Es contaminante? ¿Es perjudicial para las poblaciones que rodean el campo? No, no siendo así, ¿por qué? Y al no haber un por qué, toda decisión administrativa tiene que estar justificada. Toda razón administrativa tiene que, toda decisión administrativa tiene que estar razonada. Y yo en este caso no he visto razonamiento. ¿Es posible, Alejandro, un contencioso entre la empresa y el gobierno central por lucro cesante y por lo que argumentaba Juan Carlos? No me atrevo a hablar o a dar una opinión sin conocer el expediente en profundidad, pero efectivamente, como muy bien decía Juan Carlos, todo lo que se aleja de la motivación y ya no entra incluso dentro de la discrecionalidad, se transforma en arbitrariedad. Y cuando estamos hablando de arbitrariedad, pues estamos hablando de algo que no se debe dar nunca en la administración. Pero ya te digo que no tengo elementos para juzgar. ¿Hago más que decir? No, no, no. Perdón, sí. Si no me equivoco, es el único campo petrolífero de Europa que sigue manteniendo el sistema de balancines para extracción. Por eso lo que dice es el patrimonio. Es el único que queda que utiliza ese sistema. Ya no existe en todo el grupo de sistemas. El aspecto que podría tener un cierto sentido que al menos esos mecanismos que hoy están operativos no se pierdan justamente por su valor patrimonial. Sí que es cierto que la producción es totalmente residual, pero si una empresa privada está interesada en ello, ¿qué problema hay? Claro, ese es el tema. Bien, pues vamos a hablar de tensión entre Partido Socialista y Ciudadanos tras decir el portavoz designado por el PSOE, el burgalés Ander Gil, que los del acto de Alsasua, del pasado fin de semana, nunca tuvieron que mirar bajo su coche. A raíz de un tuit en el que acusaba a los promotores del acto, que eran Partido Popular, Ciudadanos y Vox, de este domingo en Alsasua, perdón, de agitar el odio. ¿Fue un acto para agitar el odio desde tu punto de vista, Alejandro? ¿O es que escuece que se han juntado PP, Ciudadanos y Vox? Bueno, yo sinceramente lo que opino es que este es un tema muy serio porque tiene muchos muertos detrás. Claro. Y a partir de ahí, esos muertos, esos héroes, yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen una historia heroica de resistencia constitucional en el País Vasco. y yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una historia heroica, es decir, donde se ha dado la cara en las situaciones más difíciles y donde un montón, miles de personas se han jugado la vida. A partir de ahí, lo que yo creo es que no se puede jugar con una historia de heroísmo desde la frivolidad y de alguna manera yo no sé hasta qué punto interesa en este momento en el que el país está sometido a unas tensiones territoriales tan grandes en vez de reivindicar un espíritu de concordia y un espíritu, no lo olvidemos, este país hace 40 años se sobrepuso a una situación incluso peor como fue la transición donde todo se podía haber ido al garete gracias a una palabra mágica que fue la concordia entre las diferentes fuerzas políticas. Para mi gusto, todo lo que no sea avanzar en un criterio de unidad y de concordia desde el espíritu constitucional y desde el espíritu que juntos somos más y que todos los que creemos en la Constitución vamos a poder sacar esto adelante a mí eso es lo que me parece una tragedia y luego lo que no se puede obviar es la historia que efectivamente los partidos que han protagonizado no sólo la transición sino también la historia democrática reciente tienen y yo creo que las formaciones políticas existentes tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo que pueden es presumir de una historia de heroísmo en el País Vasco que otras formaciones por el mero hecho de que no existían no es ni un mérito ni un demérito es que no existían no tienen ese bagaje Juan Carlos, ¿qué crees tú que se quiso significar allí? Bueno, yo quiero ser mucho más duro que Alejandro mucho más Sí, porque sí que el acto crispaba evidentemente que crispaba es decir, toda defensa de la libertad crispa a los liberticidas toda defensa de la dignidad crispa a los indignos toda defensa de la democracia indigna a los autoritarios por lo tanto, claro, que crispaba y espero que durante mucho tiempo se siga crispando a esas actitudes sea por parte de quien sea en concreto me duele mucho que precisamente el Partido Socialista en boca de Andergil pero de otros dirigentes haya dicho casi gramaticalmente de forma exacta lo mismo que durante decenios ha estado diciendo el nacionalismo ennicista vasco en sus vertientes más radical o menos radical exactamente lo mismo está diciendo y esto es realmente lamentable sé que constitucionalmente todo diputado senador no representa a todos los ciudadanos con independencia de que le hayan votado o no bien yo quiero decir como ciudadano español y como burgalés que este senador por Burgos a mí no me representa es más me atrevería a pedir a los votantes del Partido Socialista que dado que la votación para el Senado es nominal hacia personas que tienen muchas alternativas que no sea votar a Andergil o personas que actúan y se comportan como él quiero recordar para acabar la frase de la madre de PD Joseba Paga Zahurtundúa que ciro despacio por si acaso dijo refiriéndose a Pachi López Pachi harás y dirás cosas que me la hará la sangre por llamar a las cosas por el nombre que no tienen es clave en este momento recordar que y a frase de la mujer de un asesinado perdón de la madre de un asesinado por ETA al que era secretario general del Partido Socialista en el País Vasco en aquel momento yo insisto me ha dolido muchísimo porque puede haber diferencias de opinión pero abundando en lo que decía Alejandro realmente no se puede en este momento consentir claro que ese acto crispaba como no siempre la lucha por la libertad ha crispado a los que no quieren esa libertad Alejandro tú finalizas yo es que creo que si avanzamos y yo me vuelvo a remontar al espíritu de la transición había un gran debate sobre la forma de Estado republicana monárquica y decía Santiago Carrillo en aquellos debates que alumbraron la constitución que por una franja de color él lo que no quería es que muriera ni un solo español más y yo desde ese espíritu desde ese espíritu constructivo de entre ideas muy diferentes ser capaces de llegar a acuerdos constructivos que han dado el periodo de paz y de prosperidad más largo que recordamos en España es con lo que me quedo y desde luego que mensajes de a partir de aquí y con mi verdad todos los demás fuera pues yo sinceramente no creo en eso creo que juntos somos más y que todo lo que genere exclusión y división en un entorno especialmente difícil pues no es bueno a partir de ahí yo lo que creo es que debemos trabajar por generar unidad y por generar y buscar cosas que nos unen porque lo que nos divide o lo que nos diferencia pues es muy fácil encontrarlo es un tema espinoso delicado hay que pensar bien antes de hacer declaraciones sobre este tipo de asuntos y sobre todo cuando hablamos de víctimas pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy con Alejandro Salmento y Juan Carlos Rodríguez Santillana gracias hasta la próxima que descanséis hasta aquí la opinión dos minutos y toda la información gracias gracias gracias